¿Qué tal amigos? Hoy les voy a hablar sobre la lámpara LED YONUO YN600 modelo 2. En episodios anteriores, hice una reseña sobre la lámpara YONUO YN300 modelo 3. Bueno, les cuento que la YN600 modelo 2 funciona exactamente igual, pero es más grande. En vez de 300 LEDs, tiene 600. Igual que en el caso anterior, este modelo tiene una temperatura de color fija a 5600 Kelvin. Y al momento de grabar este video, tiene un costo aproximado de 120 dólares. Existe una versión con temperatura de color variable, pero yo la prefiero fija. Si necesito cambiar el color de la luz, sencillamente uso gelatinas de colores y listo. Pueden encontrar enlaces a todos los productos mencionados en este episodio justo abajo en la descripción del video. Aquí se las muestro. Como pueden ver, la YN600 modelo 2 es más grande que la de 300 LEDs. Casi el doble. Y tiene algunas diferencias. En un principio, es una lámpara bastante grande y más pesada. Y es por este motivo que no incluye una zapata para montarla en la cámara. En su lugar, tiene una rosca universal de un cuarto de pulgada para montarla en trípodes de iluminación. Yo la uso con un soporte para paraguas. Esto me permite fijar una sombrilla y lograr así una calidad de luz mucho más suave. Para esto, le enrosco un perno de un cuarto de pulgada y luego lo fijo al soporte. Eso es todo. Igual que en la luz de 300 LEDs, también incluye aletas que no sirven ni un poquito para el control de la iluminación, pero son fantásticas para protegerla durante el transporte. Esta lámpara también incluye una clavija para alimentación por red eléctrica y de paso les comento que usa el mismo transformador de 8 voltios y 5 amperes que usa la lámpara de 300 LEDs. A diferencia de la lámpara de 300 LEDs, esta usa dos baterías en vez de una y tiene un ventilador. Hablando del ventilador, les cuento que este se prende y apaga automáticamente de a ratos cuando la lámpara se calienta. En ambientes ruidosos ni se siente, pero si se está trabajando en lugares silenciosos como una oficina tranquila o un estudio de grabación, el ruido de este ventilador puede llegar a escucharse bastante. Esto puede ser importante o no, dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a hacer. Ténganlo presente. Hablando de las baterías, les cuento que esta lámpara usa las mismas Sony tipo NPF que la lámpara de 300 LEDs. Yo uso el modelo de 4.900 mAh de la marca Wasabi y estas me dan una duración de 1 hora y 15 minutos a potencia completa. Como nota curiosa, les cuento que cada batería alimenta a 300 LEDs. Entonces, si usan la lámpara con una sola batería, se prenden únicamente la mitad de los LEDs. Respecto al funcionamiento, es idéntico a su hermana más pequeña de 300 LEDs. Tiene una perilla de prendido apagado y regulación de potencia. Un display digital anaranjado muy lindo. Un botón selector de canales para la comunicación inalámbrica con el control remoto y con otras lámparas compatibles. Y de paso, les comento que esta lámpara YN600 modelo 2 es compatible con la YONUO YN300 modelo 3 e incluye el mismo control remoto. También tiene un botón indicador de la carga de las baterías. Cada vez que lo pulsamos, cambia de batería para que podamos monitorearlas por separado. Y finalmente está el botón para cambiar los incrementos de potencia. En saltos grandes, los cambios de potencia son del 10%, mientras que en los saltos finos son del 1%. Yo generalmente uso los saltos grandes para trabajar más rápido. Pregunta del día. ¿Qué tipo de luz usas principalmente en tu trabajo y qué equipo de iluminación te gustaría comprar en un futuro cercano? Por favor, deja tus respuestas abajo en el área de comentarios a ver si iniciamos alguna conversación interesante sobre iluminación. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima. Bye. Apoya a mi papi y suscríbete a este canal. Si te gustó, dale a me gusta. Recomiéndale este canal a tus amigos. Y chao. Mua.